Continuamos en esta noche con el profesor Rochu, nos acompaña ahora Patricia Orozco, directora de Onda Local, Julio López, periodista de esta revista radial que desde hace 15 años se transmite en Radio La Primerísima todos los viernes de 8 a 10 de la mañana, enfocándose en los ciudadanos, en la descentralización del Estado y particularmente en el empoderamiento de la gente desde los municipios. Buenas noches Julio, Patricia, gracias por estar con nosotros. Anoche que en el programa de televisión hacía yo memoria de los 15 años de esta semana, recordé también los 15 años de Onda Local. ¿Cómo sobrevive un programa radial en esta circunstancia desde el 90 para acá? Con muchas dificultades. Al inicio quizás tuvimos apoyo de algunos organismos de la cooperación, COSUDE, me acuerdo, en los primeros tres años, la Embajada de Holanda, y luego hemos ido tres meses, cuatro meses que te apoyan, porque hay que decir claramente, como lo has dicho vos en otros programas, en otras ediciones, es difícil sostener un programa de radio únicamente con el anuncio, sobre todo cuando la radio viene a ser la cenicienta de los medios de comunicación y el pastel publicitario, no solo del Estado, también de la empresa privada, no privilegia la radio, al contrario, se quieren ver en la cajita mágica de la televisión y se quieren ver en los periódicos. Esa es la realidad, entonces dejan la radio en último lugar. La semana pasada en este programa decía Manuel Espinoza Enrique, los noticieros radiales y las revistas radiales van a seguir existiendo hasta donde quieran los dueños de las radios, pero los programas independientes, como es el caso de Onda Local, que es una revista radial, o los noticieros radiales independientes, como Radioinformaciones, acaba de fallecer Rodolfo Tapia Molina, y hace poco también estuvo en este programa Freddy Rostrán, hablando de la crisis que enfrenta el despertar, ¿cómo sobreviven los programas independientes, noticieros o revistas? Hay una múltiple forma, incluyendo el reconocer poco salario, bajo salario, como un gesto de conciencia, o el otro, cómo hacer otro tipo de trabajo vinculado a la comunicación siempre, que te permiten oxigenar un poco el programa. Porque cada día la cooperación es mucho, mucho, mucho menos, que casi estamos en cero, y los anuncios publicitarios no te dan todo el cúmulo de recursos que necesitas para producir, porque hay un factor particular de Onda Local, y es que en los 15 años, Carlos, hemos producido, hemos hecho uso del formato radiofónico, del lenguaje radiofónico, porque eso ha sido nuestra apuesta, producir y llevarle a la gente lo que la gente piensa y dice. ¿Cuánto apoyan las alcaldías un proyecto como este? Yo recuerdo cuando empezamos en el año 2000, había bastante acercamiento, incluso habían instituciones del Estado, recuerdo que el MTI y otros, y alcaldes de diferentes filiaciones políticas, andinistas, liberales u otros, recurrían a este programa para hacerse escuchar, para debatir, para oír a la gente, llegaban a contestar preguntas de la gente, y algunos apoyaban con pautaciones publicitarias. El espacio ahorita, o el apoyo, ahorita es cero, prácticamente. Inclusive, ni económico, ni siquiera en el hecho de poder aprovechar el espacio que ofrecen la local para poder decir o contarle a la ciudadanía lo que están haciendo los gobiernos municipales. La semana pasada yo estuve en el municipio de San Miguelito y estuve conversando con el vicealcalde de ese municipio y me dijo que no me podía dar entrevista, ni siquiera entregarme información referida al presupuesto, porque todo tenía que canalizarlo a través del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFON, y que tenía que pedir permiso y hacer todo el trámite a través de esta vía. Dice, vos viajaste hasta San Miguelito para encontrarte un funcionario que dice no te puedo dar una entrevista. Así es, y uno dedica recursos y espacio, tiempo, para poder viajar hasta allá y encontrar respuestas negativas. Entonces, ante esa situación, lo único que quede es hablar con algunas organizaciones que todavía pueden formular alguna crítica o hablar con la ciudadanía, pero apoyo económico, en lo que te referí, es prácticamente cero, y no solamente de las municipalidades, también de todas las instituciones estatales que no apoyan ni se anuncian en espacios independientes, porque tenemos que saber que hay una política de gobierno de únicamente privilegiar con anuncios a los medios que les son afines, pero medios de comunicación que formulan algún tipo de crítica a la gestión del gobierno es prácticamente cero la publicidad. Carlos hacía alusión a ese momento donde hubo aceptación. Es decir, en el tiempo, Patricia y Julio, si nosotros echamos una mirada hacia atrás, ¿en qué momento se produce ese quiebre donde ya no hay ni receptividad de parte de los funcionarios ni apoyo de las instituciones edilicias? Yo creo que eso está marcado desde el 2007 aproximadamente, que es cuando comienza a manifestarse la negativa de comparecer para hablar con la ciudadanía, pues, que eso es lo que ofrecemos en la radio, que le puedan llamar por teléfono, que le manden un mensaje por Facebook, que puedan responder con autoridades, y además acuérdate que en la estrategia de comunicación del gobierno se decía que iban a apoyar a los medios locales, a los medios que estuvieran cercano de la gente, pero lo que se hizo fue reconcentrar la publicidad en los medios propios de la familia presidencial. Y este es un problema que lo atravesamos en donde local, pero lo atravesan también un montón de medios locales. Nosotras estuvimos en Jui Galpa y en Matagalpa, invitadas por el CENID, y nos encontramos en dos momentos con periodistas locales, y esta historia se repite. O sea, si le tenés que rendir pleitesía a la autoridad local, te dan dinero. Si vos planteás meridianamente, acompañás a la ciudadanía en una crítica a su gestión, olvidate, pues, se acabó. Jota Local nació y se transmite desde siempre en Radio La Primerísima, que es una emisora propiedad de una especie de cooperativa, pero es claramente conocida por su, digamos, apoyo al proyecto político del FSLN y del gobierno actual. La radio, o en este caso las autoridades de la radio, es decir, Onda Local no es un programa de la radio, es un programa independiente que compra tiempo en la radio. La primerísima, ¿qué tipo de, vamos, de respeto profesional o tolerancia ha tenido con el contrato que tiene con Onda Local? Absoluto, absoluto. Muchas veces, en muchos lugares nos preguntan cómo hacemos de estar ahí si tenemos una formulación crítica ciudadana frente al ejercicio del poder del Estado y nosotros siempre hemos dicho que ha habido un respeto profundo en términos profesionales, los contenidos los decidimos nosotras y nosotros, el punto de vista de la ciudadanía es el que priva y el que acompañamos y a nosotras nunca ni la asamblea de la radio ni la dirección de la radio nos han dicho no hablen de esto o hablen de lo otro. Así es, yo creo que se ha mantenido una relación respetuosa en los términos que están establecidos y como señala Patricia nunca nos han dicho en la radio no hables de este tema o no te refieras a esto. Más bien, ha habido presión incluso de empresas privadas que nos han condicionado a cierto anuncio y entonces hemos preferido que los retiren porque el programa Onda Local a lo largo de estos años sí ha mantenido o procurado mantener una línea editorial independiente ajena a intereses partidarios, religiosos, corporativos y eso es una apuesta que queremos seguir con el gobierno. Pero en este momento está en crisis Onda Local por problema de recursos de esos recursos que ha señalado vos que han sido su soporte principal ¿puede salir al aire el próximo viernes? ¿puede mantenerse al aire en el resto de este año? ¿Cuál es la situación real? Con la edición del 29 de mayo llegaremos a 710 ediciones en total de los 15 años que cumplimos en los primeros días de agosto. Sin embargo hemos estado dándole vuelta la posibilidad de hacer una segunda etapa de Onda Local que se adecua a circunstancias muy difíciles de tener cero dinero de apostar todo el tiempo nosotras y nosotros en el equipo y hemos encontrado algunas voces positivas en la radio la primerísima y esperamos nosotras que alguna gente de la cooperación pueda destinar algunos recursos sabemos que es difícil y que en comunicación se destina todavía menos recursos que en otras cosas pues porque prefieren ver un pupitre prefieren ver una silla que un espacio que está dedicado a la conciencia social que busca hacerle voz y voto a la ciudadanía mediante la palabra pero que además contribuye a un ejercicio democrático en el país pero vamos a seguir haciendo Onda Local seguiremos como equipo de Onda Local estamos plenamente conscientes de que el espacio es necesario sobre todo para seguir aportando al debate público para seguir promoviendo esas otras voces que no aparecen en otros medios de comunicación y eso es lo que queremos hacer como Onda Local apostar por mantener el espacio vamos a ver como nos las rebuscamos para hacer posible que siga habiendo Onda Local estás hablando de una estrategia de sobrevivencia es decir el medio está en una etapa de sobrevivencia crítica pero ve Carlos yo lo que planteaba Julio yo encuentro vuelvo a encontrar contradicciones pero profundas en la empresa privada primero la condicionalidad para en la política informativa del medio y en segundo lugar yo escuché llamados del anterior presidente Amchan Artile Artile verdad y encontré también llamados que hizo el presidente del COSEP a el sector empresarial buscando el apoyo que dieran el apoyo a los medios que disienten de la política oficial pero yo no he visto Carlos que nadie de estos llamados se traduzcan es decir yo creo que es más bien un llamado como que hagámoslo pues para ver pero que se estén interesando para que estos medios que realmente establecen un balance si se quiere aunque el desequilibrio es enorme debido al aparato pesado que tiene el gobierno que cuenta su favor pero yo encuentro otra contradicción el sector empresarial es decir que podrá argumentar cuando en un futuro vayan desapareciendo esas voces que de alguna u otra manera no solo sirven en la ciudadanía sino que sirven también a los intereses de este sector es que yo creo que en eso se parecen al gobierno si vos criticas y haces un ejercicio crítico del poder público que son las empresas privadas también no les gusta quieren darte una pauta si hablas bien de la empresa si hablas bien de la transnacional entonces están igual que el gobierno los public reportajes están haciendo daño es decir yo creo que ya entraron a una dinámica ellos de que en algunos programas tienen sus espacios los compran y después creen que eso lo pueden replicar en los noticieros en las revistas etcétera pero eso también tiene que ver con la configuración de los medios de comunicación los medios de comunicación de alguna manera han ido perdiendo ese perfil social y se han convertido en medios empresariales y es ahí donde entran esos choques de los public reportajes y entonces la empresa privada encuentra comodidad también pero ahí viene el dilema si no son medios empresariales quien los va a soportar los ciudadanos van a hacer que su onda local viva la cooperación internacional las alcaldías es decir de que va a vivir un programa que tiene que cubrir costos pagarle a la radio emisora y cubrir los costos de su equipo de producción nosotros creemos y estamos comenzando a desarrollar una campaña dirigida a quienes durante 15 años nos han apoyado para ver que posibilidades hay de sostener el esfuerzo incluso en términos económicos no solo en términos políticos también estamos enviando cartas a la cooperación ¿verdad? porque estos no son espacios meramente noticiosos que van a permitir 10 anuncios de la empresa privada y creemos como ya he dicho yo la radio está abierta en ese sentido lo cual reconocemos públicamente y yo creo que un esfuerzo colectivo podrá hacer que onda local camine más tiempo la edición del próximo viernes dijiste que hay una cadena de radio emisoras convocadas para esta edición efectivamente vamos a hablar de los problemas de la salud de las mujeres del acceso de la mujer a la salud de la muerte materna a los embarazos en adolescente vamos a generar la señal desde Matagalpa una de las radios que participa en las cadenas y ya contamos con 23 emisoras que van a formar parte de esta cadena es decir vamos a seguir adelante pero yo te entendía que lo que iba a hacer una cadena también para ver si la radio perdón si el programa solicitaba apoyo ¿no? vamos a hacer una campaña vamos a hacer una campaña ya la estamos organizando para pedir la solidaridad no solo política sino también económica y eso vale Guillermo 5 dólares 50 dólares 100 dólares lo que puedan las personas y las organizaciones entiendo gracias Patricia Julio gracias Guillermo por estar con nosotros en esta noche le deseamos apoyo éxito a Onda Local en esta campaña por mantenerse al aire por sobrevivir como un medio de comunicación que es en esencia un medio de servicio público que le ofrece a la ciudadanía un espacio de comunicación un espacio de empoderamiento desde lo local desde los municipios y desde el esfuerzo de reconstrucción de la autonomía municipal 1 5 1 2 3 1